Nuevo Jaén, cacerío ubicado en el Valle del Chanuzi, fue el centro de concentración de pobladores y autoridades locales y regionales que se dieron cita el último viernes 26 de enero del año en curso, con motivo de la transferencia de la unidad ejecutora que hizo la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas al Gobierno Regional de Loreto, del proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Yurimaguas-Tupac-Amaru-Rocafuerte-Grau, que incluye además el puente sobre el río Chanuzi. El acto protocolar tuvo la presencia del señor gobernador de la región, licenciado Fernando Meléndez Celis, quien recibió de manos del burgomaestre de la provincia, profesor Eduard Cuesta Hidalgo, los estudios de preinversión del citado proyecto. Ambas autoridades asumieron el compromiso de trabajar de forma indesmayable, hasta lograr cumplir con el sueño de muchos años de los pobladores del Valle del Chanuzi. Yo me convertiré en un soldado más de esta gestión, trabajar de la mano con ustedes para darle el soporte político en la gestión al señor presidente. No dudamos de su capacidad, no dudamos de sus palabras que empeñará el día de hoy, porque así como lo están haciendo carreteras acá en la provincia de Alto Amazonas, como lo están haciendo a nivel de la región Loreto, yo estoy seguro que acá. Y en este día me atrevo nuevamente, señor presidente, en nombre del Consejo Municipal y el mío propio, declararle como hijo predilecto de la provincia de Alto Amazonas y de este gran valle, productivo y prodigioso, ciudadano ilustre de este valle. Y estoy seguro que esos sueños que tienen los productores de arroz, que siempre me lo han comentado y que he asumido ese sueño y hacerlo realidad juntos, yo estoy seguro que el mejor regalo que le podemos dar de manera unida es darle las condiciones para que ellos sean empresarios, empresarios, empresarios competitivos. Si podemos hacer una síntesis, que para sacar el arroz de la Florida, se tiene que recorrer desde Yurimaguas hasta la Florida, aproximadamente 65 kilómetros desde Yurimaguas hasta la Florida, y de vuelta otros 65 kilómetros. Son 130 kilómetros que hay que recorrer para llevar el arroz a los destinos de Yurimaguas a poder pilar y luego al mercado final. Pero por este puente y con esta carretera, quién sabe de repente 16 a 20 kilómetros, según el cacerío donde se encuentre, estaremos acortando tiempos. Yo quiero agradecer al alcalde por ese gesto que ha tenido de llegar hasta Iquitos para hacer una invitación formal. Gracias, paisano. Eso dice mucho de nuestra autoridad, porque la única manera de sacar adelante a nuestros pueblos es trabajando de manera unida y pensando primero que el pueblo es en esencia el compromiso que tiene cada gobernante. He venido a comer y a tomar hoy día aquí en Jaén, porque hoy es un día de fiesta, hoy es un día de los pueblos. Miren, señores, yo nací en estas tierras y he aprendido desde niño que la única manera de derrotar a las enfermedades y de que los pueblos progresen es produciendo, pero también he crecido mirando cómo sufren hombres y mujeres de esta tierra cuando no existe conectividad. Y hoy, en un esfuerzo conjunto, podemos hacer realidad esto. Esto no es un pacto de autoridades, este es un compromiso, una necesidad, un deber, una obligación moral que tenemos los que gobernamos. Dale a los pueblos, dale a los pueblos que necesitan. Si acá tenemos que hacer un juramento, es darle al pueblo lo que durante años han esperado, mejorar sus vías, acortar distancias. Hoy no podemos dar créditos agrarios, pero sí podemos darles conectividad, porque ustedes saben producir. Y dándoles conectividad va a mejorar nuestra vida, va a mejorar nuestra economía. Yo le preguntaba al alcalde cómo han podido hacer la mejora de esta entrada, desde Grau hasta Nuevo Jaén. Y él me decía, este ha sido un trabajo conjunto. Los pueblos también han colaborado, me dijo. Qué lindo. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Yo soy un ave de paso. Un par de meses más termina mi gobierno. Pero lo que voy a llevar siempre es que ustedes han contribuido a que es posible hacer las cosas. Hoy el alcalde me entregó con emoción, con optimismo, sus estudios preliminares. Yo me comprometo, porque a eso he venido, a asumir compromisos, a terminar los estudios. Porque lo que me está entregando la municipalidad son los estudios de preinversión. Voy a coger para que en el más breve plazo terminemos los estudios definitivos, porque esa es la única forma de conseguir inversión. Y ahí les necesito a los dirigentes, a nuestro alcalde, que ha contratado una consultoría, al pueblo. Y yo también pondré mi parte como un soldado de la producción y de los pueblos de esta provincia. Vamos a trabajar desde hoy día. Escuchen bien. Desde hoy día voy a trabajar los estudios. Porque hay que convertirle en expediente técnico primero. Y luego tocaré todas las puertas para hacer realidad el sueño del Valle y del Yurimaguas. De hacer el puente, Chaluzi, no voy a descansar. Dios nos ilumine, Eicer. Dios nos ilumine. Que antes que termine mi mandato, se pueda hacer realidad lo que tantos años hemos esperado. Voy a caminar horas. Y muchas noches sin dormir para lograr eso. Pero hay que estar unidos. Ningún proyecto se logra si es que no estamos unidos. ¡Gracias por ver el video!